Hola señor, estoy haciendo el planeta de tierra con el papel maqué. Hola señor, estoy en el planeta de tierra. Hola señor, estoy en el planeta de tierra. 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 Mercurio, Venus, el planeta de tierra donde estamos viviendo. Marte, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. El planeta de tierra tiene un satélite llamada luna. Mercurio es el planeta más caliente de todos porque está más cerca del sol. Y Plutón es el planeta más frío de todos porque está lejos del sol. El planeta de tierra tiene dos movimientos. Rotación. 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 Rotación es esta. Y traslación es que está girando del sol. Y Saturno, Saturno, Saturno tiene más de 80 lunas. Le ganas. Le ganas. Le ganas a Júpiter a la vez que sea grande. Hola señores. Hola señores, les voy a explicar ahora del planeta tierra. El planeta tierra es muy especial para nosotros porque tiene vida. Y los otros planetas no tienen vida. El planeta tierra no tiene una forma circular. No de círculo. Tiene una forma geoide. Muy especial para nosotros. Este es el polo sur y este es el polo norte. Hay 70% de agua y 30% de tierra. Hay más agua que tierra. Y debajo de la tierra hay agua también. La tierra es muy importante para nosotros. Hay que cuidarlo. El planeta tierra tiene dos movimientos. Rotación y traslación. Rotación es esta. Y traslación que va girando alrededor del sol. ¿Qué te da la rotación? La rotación te da el día y la noche. Y la traslación te da las estaciones del año. El planeta tierra es muy importante para nosotros. Tenemos que cuidar nuestro planeta. Es muy importante. El planeta tierra es muy importante para nosotros. El planeta tierra es muy importante para nosotros. El planeta tierra es muy importante para nosotros.